...como parte del caso Gabinete en la Sombra, sin embargo no tuvo ningún obstáculo para visitar a quien lidera la presunta organización criminal de la que habría sido parte. Henry Chimabukuro, el oscuro personaje que se convirtió en una especie de asesor de la DINI, sin ser oficialmente un funcionario público, visitó al vacado expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo. El encuentro ocurrió el jueves pasado y duró 25 minutos, lo que ha sido criticado en el Congreso por permitir el contacto entre personas investigadas por casos relacionados. Fueron parte de una misma organización, entre ellos hay fraternidad, no lo sé. Mira, yo creo que el señor Pedro Castillo tiene evidentemente que cumplir con el régimen que le establezca el INPE, tuitea también algunas cosas, recibe visitas de algunos parlamentarios, o sea, hay que ver bien qué régimen tiene el señor Castillo, ¿no? En Fuerza Popular, la congresista Vivian Olivos cuestionó este tipo de visitas y señaló que el expresidente Castillo no tiene una conducta adecuada en prisión. El señor Pedro Castillo, como siempre, se victimiza, hace lo que quiere, sigue mandando twitters, sigue asustando a la población y ahora recibe esta clase de visitas. Yo, en lo personal, rechazo totalmente estas conductas del señor Pedro Castillo, que lo único que sigue haciendo es daño. Día con día hace más daño al país. En tanto, el congresista Edgar Reymundo, de Cambio Democrático, mencionó que el golpista Pedro Castillo puede recibir cualquier tipo de visita. No sé cuáles serán las limitaciones en cuanto se refiere a las restricciones que le ha puesto el poder judicial al señor Isimabucuro. Aparentemente no, pero cuáles serán las, si tiene o no tiene esas limitaciones. Pero por lo demás, cualquier ciudadano puede visitar a uno que se encuentra detenido o preso, ¿no? Por su parte, Kelly Portalatino de Perú Libre señaló que Pedro Castillo debe explicar el motivo de la visita de Chimabucuro. Hace tiempo que la bancada Perú Libre ha criticado su presencia dentro del Estado, dentro del gobierno del presidente Pedro Castillo. No sé qué pretensiones ahora quiere generar, ¿no?, con esas visitas. Lamentablemente, pues ya eso le queda, este, responsabilidad, no solamente de él, sino, este, que ya no puede aceptar una visita de esa naturaleza por parte del presidente. Porque él está en su prerotiva si acepta o no acepta la visita, ¿no? Entre otros investigados que también visitaron al expresidente Pedro Castillo, están su cuñada hija Jennifer Paredes y la expresidenta del Consejo de Ministros Betsy Chávez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!